¿Se puede saber por qué estás así? ¿Enojado? Que estoy así porque vos te arreglaste ayer con el tío y no me vino a buscar y por eso sigo enojado Bueno, pero tranquilo Y ahora voy a ir a hacer pis a la terraza ¿Vos sos loco? Y te voy a pillar todas las plantas Pero qué barbaridad Qué barbaridad, Dios mío No sé por qué me sacaste las plantas y pillaste las plantas ¿No querés entender que las plantas no, no, Cucu ¿Qué te pasa? Sí, voy a hacer lo que yo quiera No vas a hacer lo que vos quieras, mando yo No, no, no Entrá, salís Qué barbaridad Te corté las plantas mías No, no, las plantas Me sacaste un montón No querés entender que las casas mías Al que mandas soy yo No, querido ¿Cómo mandas vos acá? No, no No mandas vos Porque yo soy el hombre de la casa No Y cuando... Sí, y Cucu ¿Por qué cuando vos me decís Ay, Cucu Te ves que ladrar cuando hay un ruido ¿Por qué? Porque soy el hombre de la casa Qué perrito, qué perrito machista Por favor Qué barbaridad ¿Qué crees que soy? Camina a la madre Qué barbaridad No, no soy machista Soy un perrito guardián Guardián, guardián Caprichoso ¿Por qué tiene que ser chiquitito? Soy chiquitito Pero igual cuido la casa Y por eso soy el hombre de la casa El hombre de la casa Dios mío ¿Qué? No, machista es otra cosa No, que vos te querés que mandas vos O sea, no es así No, no, no Voy a hacer lo que quiera yo No vas a hacer lo que quieras vos